¿Qué tal, amigos? Yo soy Luz y estoy feliz porque ya tengo el nuevo álbum de Panini de Disney, tus amigos favoritos. Así que acompáñenme a llenar. Y aquí seguimos, amigos, con una caja completa de estampas. Porque el reto es hasta dónde llegamos con una caja. Comúnmente casi los andamos llenando. Aquí están los precios, cada sobre cuesta en 10 pesos y la caja trae 50 sobres. Podríamos hacer con una herramienta unboxeadora, pero ¿cómo no? Vamos a volver a utilizar la caja. Vamos a abrirlo para ver qué nos trae. En esta ocasión, vamos a ver rápido el álbum. Trae algo muy interesante, trae estampas interactivas, que ya las veremos ahorita cómo funcionan. Y viene un poquito de todo lo que es Disney, con Mickey y sus amigos. Aquí están las interactivas, aquí podemos ver los especiales. El Rey León, buscando a Nemo, Cars, Princesas, todo el mundo de Princesas. Su tapía. Aquí viene un póster especial, sí, sí, sí. ¡Ah, no! Olviden lo que acaba de decir, es un juego. Aquí está para pedir tus faltantes, que es muy importante. Acuérdense que si nos faltan 20 o menos, las podemos pedir directamente. Monsters Inc., Monstruos S.A., Brave, Valiente, Toy Story, más Toy Story, Frozen. Vienen los juegos. ¡Qué padre está la respuesta a los juegos! ¡Qué bonito está! Intensamente. Del revés, viene una versión muy españolizada. Entonces, vamos a ver qué tanto traen estos sobres. Y ya nos salió Hola, Jack Jack, Mister Increíble, La Falda de Tiana y Otro La. Vamos bien. Aquí de Coco. Padre, porque sí viene mucho de todo. Este es de Buscando a Dory. Entonces, sí vienen de las más recientes. Esas son muy, muy bonitas. Gracias. ¡Mickey! Vean, estos son como holograma. Este es de Moana, su papá, el jefe. Pero vean qué padre está. Símbolos de princesa. Aquí tenemos a Bella. Y a los hermanitos de Mérida. A mí me gustan estas metalizadas. Y aquí están, bueno, amigos. Todas, 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 todas las estampas. Todichitas. De 50 sobres. Y ya saben que a mí me encanta acomodarlas antes de procederlas a pegar. Se me hace mucho más sencillo. Vamos a acomodarlas. Y así fue, amigos. Ya las tenemos todas acomodadas. Y listas para comenzar a pegarlas directamente en el álbum. Para mí es más fácil así. Porque ya están todas en su orden. Ya sabemos cuál sigue. Y sobre todo, cuando estamos hablando de abrir una caja completa. Se me hace mucho mejor. Así que, pues, vamos a pegarlas. ¡Vamos! Y con esta juego, amigos, acabamos de llenar todo el álbum. Y, pues, bueno. Vamos a verlo, conocerlo desde un principio otra vez. Ya les decía, trae una app. Que trae algunas que son estampas, stickers especiales. Que son en 3D. Vamos a verlo. Tiene dos variantes. Vamos a apretar aquí al centro una vez que tengan su app. Y lo que hacen es escanean. Le dan clic. Y automáticamente les dice qué estampas ya tienen. Y está muy padre en esta otra. Que es Mickey. Escanean. Le dan clic. Y va a cargar a Mickey. Ahí vamos a jalar a Mickey. Y vamos a decirle que sí, queremos hacer una foto. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí yo puedo mover a Mickey a donde quiera. Sí tienen aquí. Nosotros tenemos el fondo blanco. Pero un amigo o algo. Lo pueden posar. Tiene 360 grados para que lo giren. Si lo quieren para arriba o para abajo. Dependiendo. No sé. Ya tienen su colección de peluches. Y les falta solo Mickey. Ahí está. Y tomar foto. ¿Ya? Nosotros deseamos guardar o compartir. Pues vamos a guardarlo. Ok. Hay varias especiales. Aquí tenemos a Mickey. Por acá tenemos a Minnie. Que aquí ya está Minnie. Ahí está. Ahí está. Minnie ya salió a jugar. Tan bella ella. Y vamos a decirle que si queremos foto. La podemos girar a donde queramos. Pero eso no es todo. Vamos a seguir viendo el álbum. Porque hay muchos, muchos personajes que vienen así. Aquí está de la serie de Mickey. Que es con Daisy. Tenemos aquí a lo que es el Rey León. Esta hoja ya la llené. Y eso me da mucho gusto. Otra cosa muy, muy padre que trae. Es que justamente. Hay muchísimos juegos. Muchas cosas. Y otro detalle que me faltó mencionarle. Vienen mucho del mundo de Disney. Pero cada uno de ellos trae un diseño especial. Eso se agradece. Vamos a escanear. Ahí está Dory. Vamos a escanearla. Ya está. Está cargando. Y en el caso de Dory trae otros juegos. Eso es muy padre. Aquí lo que vamos a hacer es cuando vayan pasando. Les tomamos fotos. Y vamos juntando. Es muy lindo esto. Si no pasa. No tenemos foto. El que tenga más fotos. Vamos a hacer chip. No, no lo alcanzamos. Tiene que pasar muy en el centro de nuestra cámara. Para poderlo tomar. Y eso está muy lindo juego amigos. Es parte de lo que trae nuevo. Aquí tenemos buscando a Dory. Aquí nos falta una imagen para terminar ese collage. Aquí Cars 3. Y de esta me faltan dos para completarles. Esto me encantó. Las metálicas son muy bellas. Ya veíamos que vienen metálicas. Y que vienen las otras que son como hologramas. Pasamos a la parte de princesa. Y vean lo que les decía. La edición de princesas es diferente. La del rayo es diferente. O sea, van cambiando. Cada quien tiene su estilo. Esta me encantó. Esta me fascinó. Por acá Bella con Rapunzel. Zootopia. Zootropolis. Recordémonos que este alumno viene del español de España. Por acá está Monstruos S.A. Que nosotros aquí en México es Monstruos Inc. Esto para aprender a dibujar, completar y demás. Está padrísimo. Acá tenemos a Coco. Que en serio me fascinaron. Prey. Valiente. Indomable. Aquí en España. Mérida. Bellana. La calidad de estampos es maravillosa. Aquí llegamos a otra que es con nuestro querido Boss Yogurt Light. Boss Lightbeard. Ahí está. Y vamos a... Y ya salió de... Y lo que nos va a hacer es que tomemos una tipo selfie. Vamos hacia adelante. Vamos a agarrar al propio Boss ahí en la imagen. Entonces ahí le damos click. Y ya tienen su selfie, ¿no? Está padrísimo para que sean un guardián estelar. Me encantó. O cada una tiene algo diferente. Está padrísimo. Y volvemos a lo que decía hace ratito. Pueden ir escaneando las fotos. Aquí tenemos el Linky. Le damos guardar. Y nos arrojan directamente cuáles tenemos. Qué estampas tenemos. Y les va diciendo, ¿no? Eso está padrísimo porque reconoce todos los códigos. Y pues tenemos de Toy Story en general. Aquí están todos. Esta parte de juegos también me gustó el dibujo de Andy. De revés, intensamente. Aquí nada más falta miedo. Los increíbles. Nada más nos falta Jack Jack. Y por último, Frozen. Este ha sido uno de los éxitos más grandes. Con eso terminamos ya el álbum. Y aquí, como es de actividades, al final del día aquí vienen las soluciones. Entonces, al centro traemos un juego. Que es padrísimo porque este álbum sí es muy para jugar en familia. Para que todos lo traigan. Y tenemos para intercambio. Si le tomamos dos veces fotos a la misma estampa, nos va a decir que tenemos dos para intercambio. Este, me faltan cuántas, cuáles tengo. Eso me agradó. Con una caja, cuántas logramos tener y cuántas nos faltan. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Trece, trece, catorce, quince, seis, siete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho. Veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho de ciento noventa y dos estampas. Y pues tenemos muchas para intercambiar Juego amigos, ya lo saben Es lo nuevo de Panini Encuéntralo en Panini Points En su Sambor favorito y demás Pregunta, está muy padre Lo de la app me pareció la cosa más maravillosa Del mundo, es muy muy Sencillo, muy fácil de ocupar Y pues aquí también tenemos A Elsa para Vamos a tomarle la fotito Sale Vamos a ver Me encanta esto Y pues vamos a ver que se logra hacer con Olaf, mucho gusto Olaf ¿Qué vamos a hacer contigo? Ok, también es para hacer una foto Y sale para que le pongamos El cabello de Elsa Está maravilloso Qué divertido para que hagan sus propias fotos Y puedan sentirse en el mundo de Disney Está genial Y pues ya lo saben, amigos Comprenlo en su Panini Point Más cercano En la página Pregunten en los puestos de revistas Periódicos, poseadores Sambors y demás Para que lo tengan en su colección Vale mucho la pena Y ya lo saben, Juan amigos Déjenos sus comentarios Qué es lo que más les gustó Este, ya lo compraron Tienen muchas estampas para intercambiar Tienen alguna de las que me faltan Dejen todas esas cosas ahí Y hagan todas las partes kawaii Que nos encantan Comparten el video Denos like Ya lo saben Muchas gracias por acompañarme Yo soy Luz Y nos vemos a la próxima Con más de Juegos Güetes Y coleccionales Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!